Los maestros Moulder son venerados como expertos en la modificación corporal dentro de los clanes Moulder, donde se les reconoce como autoridades supremas. Con una habilidad que roza lo macabro, son capaces de llevar la anatomía humana a territorios insospechados, creando seres grotescos y perturbadores que desafían toda norma de la naturaleza. Sus creaciones, fruto de su maestría en la manipulación de la carne, son verdaderas obras de arte abominables que despiertan admiración y horror a partes iguales. Trabajando con meticulosidad y precisión, los maestros Moulder fusionan piezas de diversos individuos para dar vida a monstruosidades cosidas que desafían toda lógica y moralidad. Estos seres deformes, más allá de simples experimentos, representan la culminación de sus conocimientos en el campo de la anatomía humana y su obsesión por sobrepasar los límites de lo posible.